Dentro del periplo por las rosáceas vamos a continuar con el grupo Maloidae, la subfamilia que incluye al manzano, pero no es al manzano, también a la pera, también a esto que luego descubrimos lo que es, al membrillo, al níspero de Japón, al níspero europeo y a los gerbos. Todos ellos, recordad que se diferenciaban por tener un ovario ínfero de dos a cinco carpelos que estaban unidos entre sí. Vamos a ver las diferentes especies que conforman este subgrupo. La más importante y la que da nombre a la subfamilia es el manzano, cuyo nombre científico es Malus doméstica. El manzano es un alborcalucifolio que tiene como gran parte de las especies de este subgrupo el fruto en pomo. El pomo es un fruto de un ovario ínfero donde el receptáculo de la flor se desarrolla de un modo desmedido, es lo que forma la manzana. Lo que comemos básicamente es el ovario que sería el troncho y todo lo demás, toda la carne es el receptáculo. La manzana es una especie de una importancia enorme desde el punto de vista económico, son los frutos más importantes y tienen multitud de usos. Primero como uso de manzana directamente o en zumo de manzana, pero también se utiliza, por ejemplo, para hacer vinagres. Es muy, muy importante en muchos lugares el consumo de sidras. Aquí tenéis también un link para que sepáis cómo funciona la reclutación de manzanas para sidras, que son variedades diferentes. Y en muchos lugares también se consumen alcoholes derivados de las manzanas, alcoholes más intensos. La manzana es una domesticación muy interesante y que va a tener mucho que ver con su gran variabilidad que ocurrió en Asia Central. La especie originaria se llama Malus sylvesi, que está en una zona de China y esta especie se fue desplazando hacia el oeste y en todo su desplazamiento fue hibridándose con diferentes especies silvestres porque había poco límite entre ellas. Es parecido a lo que ocurrió con la banana, pero aquí no hay diploides ni tetaploides, simplemente hay hibridaciones. Y esto hace que la diversidad de manzanos sea más elevada. La manzana es básica en nuestra cultura, tenemos un montón de referencias. La más importante quizá es la manzana de Adán y Eva. Pero bueno, esta es una frase típica inglesa de comiendo manzana al día el doctor no va a casa. El manzano, desde el punto de vista agronómico, es una especie que está bastante frío. En los manzanos normales necesitan hasta 1200 horas de frío. Es la rosácea que más horas de frío vamos a ver que necesita. Aunque hay variedades subtropicales de manzanas que con 300 horas de frío ya les vale. Pero si no hay frío no se puede cultivar, así que no se puede cultivar manzanas en el trópico. El manzano le gusta mucho la humedad estival, pero como muchas de estas especies rosáceas lo que no tolora es el entercamiento. Esto lo digo mucho, el problema del encharcamiento es generalmente la asfixia radicular. Cuando esto no está encharcado, cuando está rodada de agua, las raíces no pueden tomar el oxígeno y entonces empiezan a sufrir procesos de fermentaciones y daños. La diferencia con los prunos que hemos visto antes es que el manzano florece relativamente tarde. La florección de manzano se da ahora, en abril, mayo. Por lo cual está más libre, no totalmente libre, pero más libre de las tardías. Y lo que sí es muy interesante es dónde cultivarlo. El manzano crece mejor en climas que tienen las noches frescas. Le viene bien un poco de calor durante el verano, aunque no excesivo, pero lo que le viene es que la temperatura baje. Por eso en Soria y en general en los lugares altos, la manzana se da muy bien. Lo que ocurre aquí en la raza, en el vulgo de Osma, donde hay una gran plantación de manzanos, no es algo excepcional. Las mejores manzanas de Italia vienen del Subtirol, que es la frontera con Austria, nazada en montaña. Y en general lo que era anómalo es que en España estuvimos cultivando manzanos en zonas muy bajas, porque su calidad es peor. Los manzanos tienen una gran diversidad de variedades. Es enorme. Quizás la especie cultivada con mayor diversidad de variedades. Entonces se da dos factores. En primer lugar, a esa historia de hibridaciones con diferentes malos silvestres, con diferentes maguillas silvestres que había por el camino. En segundo lugar, a que muchos manzanos son autoincompatibles, de modo que hay que tener diferentes variedades en la misma huerta, con fenologías semejantes para que se crucen entre sí, lo que genera híbridos. Y además, esta presencia de cruces, más la posibilidad de injertos, cuando una manzana que obtenemos nos gusta, permite fijar cualquier variedad que se cree. De modo que en manzanas hay entre 5.000 y 20.000 variedades. Y a diferencia de otros cultivos, donde a las variedades nuevas les cuesta entrar, por ejemplo en las uvas, donde una variedad nueva no tiene tanto éxito como las tradicionales, aquí en manzanas sí, aparecen variedades de estos años y muchas de ellas se convierten en populares. Aquí he puesto solamente 9 variedades de manzanas, que es más de consumo de boca, porque luego hay manzanas de sidra, que son otro tipo de manzanas, y veis que son bastante diferentes entre sí. Y esto, un poco de variedad de manzano, y vamos a pasar al peral, que es bastante parecido, pero no exactamente igual. Que rica está la manzana, que cuelga de la ramita, se está cayendo de buena, porque ya está madurita. Que rica está la manzana, que cuelga de la ramita, se está cayendo de buena, porque ya está madurita.